El curso arranca en plena disposición en cuanto a instalaciones e infraestructuras, que es una tarea importante, además en concreto en la cual infantil hay un tiempo más limitado porque la cerramos prácticamente a 1 de agosto y la tenemos que abrir a 1 de septiembre, con un periodo también complicado de vacaciones y de otros eventos en nuestro municipio, lo cual se ha hecho un esfuerzo extraordinario para que esté en plena disposición en cuanto a reparación, mantenimiento, conservación, limpieza, las instalaciones de nuestra escuela infantil. Eso como primera conclusión. Como segunda conclusión, la puesta en valor de un servicio que se valora, que se valora por el conjunto de las familias, por el conjunto de la ciudadanía, porque de 107 plazas que ofertamos, a día de hoy tenemos 102 ocupadas, lo cual nos hace pensar que desde los profesionales, desde la institución, desde el área de educación, pues se hace un trabajo bueno para que al final el servicio sea recompensado con estas matrículas o este número de matrículas de cara a un curso, que como digo, hace un curso prácticamente de plena matriculación en nuestra escuela infantil. A la vez, esto también nos lanza un reto, un reto que tenemos que abordar con uno de los objetivos que creo que tiene que cumplir una escuela infantil, que es de la conciliación. A día de hoy es un reto de la sociedad en su conjunto, cada vez hay más incorporación al mercado laboral de las mujeres y del conjunto de las familias, y por otro lado también estamos observando un aumento de la natalidad en nuestro municipio, lo cual eso nos hace pensar y poner el centro de nuestra agenda en la gestión de ampliar nuestra guardería. Ya lo hemos hecho a través de una solicitud de subvención a la Consejería de Educación, entendemos que tenemos que ampliar como mínimo un aula más de 0 a 1 año, de 8 alumnos, y estamos dispensas de tramitar también esta ampliación de ratio a la Consejería de Educación. No es por nada, sino porque nos viene un futuro donde va a ser falta compaginar esa oferta con la demanda que nos está llegando, y por otro lado pone en valor la función socioeducativa que tiene nuestra escuela infantil, que nuestros hijos e hijas desde edades tempranas convivan, socialicen y tengan un servicio de estas características, ayuda al crecimiento de nuestros hijos e hijas, de nuestros alumnos y alumnas. Por lo tanto, el objetivo socioeducativo está demostrado que se pone en valor y por otro lado es de conciliación como una herramienta fundamental para el conjunto de las familias fontaniegas. Destacar en primer lugar que, como digo, estamos trabajando en dos ámbitos temporales, uno más inmediato, ya hemos solicitado formalmente la ampliación de la clase de 0 a 1 año, actualmente son 8 plazas y están todas cubiertas, nos consta que hay en torno a 5 o 6 familias que quieren también ocupar esas plazas, le hemos pedido una ampliación de ratio, somos conscientes de que es complicado porque en el primer ciclo infantil la normativa no permite una ampliación directa de esas plazas, estamos trabajando en la configuración de aulas mixtas para intentar conciliar o atender esas demandas. Lo vemos complicado de cualquier forma, lo hemos solicitado formalmente a la delegación que es la competente en ese aspecto y por otro lado queremos lanzar la disposición y la voluntad clara de trabajar ya para una ampliación de nuestra escuela infantil porque la conciliación lo determina, lo pide y porque los números de natalidad y los números de demanda y de matrícula lo están requiriendo por parte de las familias fontánicas. Quiero agradecer al conjunto de profesionales, de educadores y educadoras que arrancan hoy el curso en su conjunto, no solo nuestra escuela infantil, por supuesto al personal de servicio, en concreto a las limpiadoras, a las cocineras que también hacen un trabajo fundamental para prestar el servicio a nuestros hijos e hijas y nada, desearle un buen arranque, estoy completamente seguro que va a ser un curso muy satisfactorio y desearle o pedir la confianza plena que ya lo demuestran al conjunto de familias por este servicio. Es un inicio muy bueno, tenemos las clases prácticamente completas, de 107 plazas tenemos 100 ya cubiertas una novedad importante este año es que los bebés siempre empezamos con 2 o 3 y este año empezamos con 8 y está la ratio completa. Hay muchos niños que este año van a utilizar el servicio de comedor y el aula matinal, mucho más que otros años, entonces vemos que la gente está valorando los servicios que ofrecemos y lo están utilizando y todo muy bien. Hemos empezado este hoy con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar en los nuevos proyectos que tenemos pendientes y nada, contando con la colaboración de la familia, que esta escuela infantil cuenta con un AMPA, cosa que no tiene la mayoría de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y ellas nos ayudan mucho, participan mucho y colaboran mucho con nosotros y es una cosa que es digna de valorar. Y el que venga el alcalde y la aconseja el primer día, pues nos da ánimo porque vemos que confían en nosotros y nos da ánimo de que vengan a visitarnos el primer día. Tenemos mucha ilusión por empezar a trabajar, que vamos a seguir trabajando para educarlos en la autonomía, la socialización, el lenguaje. Vamos a trabajar mucho en la educación emocional. A los padres de eso, que contamos con su participación y su colaboración, que esperamos que este año colaboren y participen tanto como el año anterior.